Venimos con mucho entusiasmo a firmar un convenio entre la Municipalidad de Arroyo Cabral y la Universidad de Río Cuarto con la Facultad de Agronomía. Han estado ustedes visitándonos en Arroyo Cabral con los chicos de veterinarios en una jornada muy provechosa para la gente del pueblo, sobre todo para los creadores de animales de la zona. Han estado haciendo controles, brindando apoyo. Y la verdad que la gente quedó muy entusiasmada, muy contenta, esperando que vuelva a la universidad, de eso veníamos hablando. Una jornada muy linda, muy cálida y sobre todo provechosa, porque se hicieron investigaciones, estudios, análisis de los animales. Así que, bien. Bueno, el objetivo hoy es justamente terminar de cerrar este acuerdo, firmar un convenio de cooperación y ver cómo nos favorecemos mutuamente. ¿En qué áreas específicamente se espera trabajar junto a la universidad, Intendente? Bueno, el área nosotros que tenemos ahí, más que nada, es el área de ambiente. Y junto con el área de ambiente también estamos trabajando con el INTA. Y ahora, bueno, un poco con el docente, que es docente de la universidad, que es Nicola Sambucetti, hemos conformado un área donde estamos atendiendo todo lo que es el cuidado animal y demás, fortaleciendo también los pequeños productores. Entonces, ¿buscan fortalecer esta actividad y generar otras líneas de trabajo? Generar otra líneas de trabajo, difundir un poco lo nuestro y además, por intermedio de la universidad también, un poco ir profesionalizando la cosa, ¿no? Que le da prestigio, sobre todo, a todo esto que estamos intentando llevar adelante. ¿Algunos trabajos en la parte agropecuaria también se van a realizar conjuntamente, Intendente? Estamos con un proyecto bastante ambicioso, por ahí estamos tratando de conformar la mesa de criadores de ovinos, que no existe, hay cabañas con muchos premios incluso. Entonces, bueno, estamos justamente con Nicolás tratando de armar esa mesa, con un proyecto ambicioso, como decía, que persigue por ahí, tener un parque industrial y poder tener en el parque industrial un frigorífico que se dedique a estos animales, que no está legislado y que muchas veces se faena de manera casera en las cabañas, en los campos y no se permite la comercialización como corresponde.